Bien chicos, a partir de ahora estamos grabando y comparto las slides. Recuerden que estamos viendo rotaciones, estamos terminando el algoritmo de inserción y nos faltó completarlo. Yo subí el código en completo y bueno, hicimos harta línea de código y nos faltaba revisarlo bien. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces estábamos trabajando en este de aquí y bueno, acá inmediatamente puedo apreciar que tipeamos mal acá el signo, porque si el factor de equilibrio es menor que menos 1 hay desequilibrio por la izquierda y si es mayor que 1, ese era el primer cambio si ustedes estaban tipeando conmigo, si es mayor que 1 entonces hay desequilibrio por la derecha. Eso es lo primero. Pero lo segundo es la rotación a la izquierda, que yo estaba viendo aquí que acá también tipe mal. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque la rotación a la izquierda, si me dan un nodo X yo tengo que identificar Y y T2. Y si este fuese el nodo X, entonces como tengo que rotar a la izquierda Y está bajando por la derecha y T2 por la izquierda. Recuerden que T2 siempre es conflictivo. T2 es el nodo que hay que descolgar de décadas del 35 en este caso para colgarlo en el 5. Para colgarlo en el 30, perdón, cuando se rota a la izquierda. Entonces el 30 y el 5 van a bajar, van a quedar aquí. 30 y el 5. Y el 32 se va a descolgar del 35 y se va a colgar en el 30. Acá. Entonces si a este le llamo X, acá hay tres nodos que son importantes. El nodo raíz X que es X. El nodo Y que está acá por la derecha de X. Y el nodo T2 que está por la izquierda de Y. Esos tres nodos. Entonces Y, si lo ponemos por acá. Ahí para que se vea. Y está a la derecha de X. Si me dan X, como raíz nuevamente repito, Y está por la derecha, no por la izquierda. Por la derecha. Y T2 está por la izquierda de Y. Entonces ahí tiene sentido las rotaciones que hicimos. Y bueno, obviamente para poder rotar, lo primero es que a la izquierda de Y, es decir, de este a la izquierda de Y, va a quedar X. Este es X. Entonces es como que el 30 se cuelga aquí. Y el 32 como que lo perdemos por este momento. Pero en realidad no está perdido porque está guardado aquí en T2. Por tanto, el 30 pasa a la izquierda de 35. ¿Ya? Y ahora, a la derecha de X. ¿Ya? A la derecha del 30. Vamos a colgar el 32. Que es T2. Y va a quedar así. Y dijimos que lo importante ahora es actualizar las alturas. Porque si no, se me descompensa el árbol. Y obviamente las alturas dependen, y eso lo dejamos claro, la altura de un nodo depende solamente del nodo y sus descendientes. No de sus ancestros. Por tanto, se tienen que ir actualizando desde abajo hacia arriba. Ya. Button up. Y en este caso, como X, el que es el que queda abajo, X era el raíz y queda abajo. Este era X y después queda aquí abajo de Y. Entonces, X se actualiza primero antes de Y. Ya. Y ahí van a que la altura es OK. Y ahí, como se va a ir actualizando la altura recursivamente hacia arriba, deberían estar todas bien para arriba. Eso era el cambio que hay que hacer. Y ahí debería estar OK y el algodín. Y ahora eso lo vamos a testear. Y vamos a hacer una especie de test para probar esto. Abre el terminal. Make. Lo testeamos ahora. Vamos a hacer un punto. A ver, let's tree. Ya. Dijimos que en nuestro... A ver, dijimos acá. En nuestro main, teníamos este arbolito que está aquí. Ya. Y en ese caso... Bueno, si es con las alturas, el 40 debe quedar con altura 3. Este tiene... Perdón. El 15, ¿cierto? Que es una hoja. El 30 que es hoja también. El 60 que es hoja. Esos tres deberían tener altura 0. Ya. Lo vamos a poner aquí para que quede. 0, 0, 0 y 0, que son las alturas. Este tiene altura 1, ¿cierto? Este tiene... El 10 tiene altura 1, ¿cierto? Porque tiene un descendiente. El 20 altura 2. Y el 40 tiene 1 más el máximo entre la altura del 20 y la altura del 50. Es decir, tiene 3. Tiene altura 3. Así de aquí en las alturas. Y es lo que está aquí, ¿no? Porque dice que el 40 tiene altura 3. El 20 altura 2. El 10 altura 1. El 15 altura 0. El 30 altura 0. El 54 altura 1. Y el 60 altura 0. Ya. Pero lo vamos a hacer... Vamos a hacer otro método. A ver. Voy a agrandar esto un poquito. Vamos a hacerlo más grande todavía. Vamos a hacerlo más grande todavía. Vamos a irnos aquí en el main. Vamos a probar más insert. Vamos a probar unos 1000 insert. Porque quede grande. Y vamos a hacer aleatorio. Entre... 10.000. Esas van a ser las claves. Y bueno. Lo que se va a ver no se va a entender. Pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Primero. Esa no se entiende, por supuesto. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero poner ahora un método aquí. Pongamos un método. O cuando imprime mejor. En vez de imprimir la altura. Porque no sabemos si la altura está ok. Vamos a imprimir el factor de equilibrio. Ya. Vamos a imprimir el factor de equilibrio. Entonces vamos a llamar a nuestro método. Que se llama... Get factor de equilibrio. Y le vamos a pasar el nodo. Entonces vamos a imprimir. Get factor de equilibrio. Y le vamos a pasar T. Y no va a ser la altura. Va a ser T. Entonces. Los factores de equilibrio para que esté ok. Tienen que ser todos. 0, 1 o menos 1. Si vemos algo que está fuera de eso. Quiero decir que está mal. Ya. Vamos a... A ver a... Make. Bueno. Y aquí podemos ver que hay unos con menos 1. Unos con 0. Ya. Pero no hay nada que tenga... Uno... Alguno que sea mayor que 1. O menor que menos 1. Ya. Bueno. Esto visualmente. Pero lo pueden hacer ustedes. A ver. Lo podemos hacer aquí mismo. Validemos aquí. Ya. Validemos aquí. A ver. Entonces estamos una variable. Int. Factor de equilibrio. Va a ser igual a... Get factor de equilibrio. Y vamos a preguntar. Si esta variable. Cierto. Es menor que menos 1. O esta variable. Es mayor que 1. Vamos a imprimir un error. Y vamos a terminar. Factor de equilibrio no voy a poner ahí. Hay que arreglar primero. Vamos a imprimir aquí. Set out. Error. Así de simple. Y terminamos. En L. Y exit. 0. Ya. Entonces eso. Lo borramos. Y va a querer salir. Ya. Entonces con esto. Podemos validar. Que el factor de equilibrio. Sea menos. Menos 1. 0. 1. Caso contrario. Va a salir acá con un error. Vamos aquí. Y ejecutamos. Y obviamente imprimido todo. Ya. Bueno. Hemos tenido acá. Hasta aquí. Hasta ahora. La inserción. Y tenemos las rotaciones. Ya. Y ahora. Tenemos que hacer el algoritmo de eliminación. Ya. Y el algoritmo de eliminación. Va a estar basado. En esto mismo. Va a salir. Muy parecido. A lo que es. La inserción. Porque ya tenemos las rotaciones hechas. Y sabemos que. Después de eliminar. Tendremos que. Chequear si está desequilibrado. Y equilibrar. Porque la inserción. Hicimos eso. Después de insertar. Chequeamos si estaba desequilibrado. Y hicimos las rotaciones correspondientes. Entonces. Si ustedes ven las slides. Bueno. Nuestro algoritmo de inserción. Era. Hacer la inserción normal. En un BST. Actualizar alturas. Obtener factor de equilibrio. Y rotar. Si es por la izquierda. O por la derecha. Ya. Ahora con la eliminación. Va a ser parecido. Supongan que. Queremos eliminar aquí. En este ABL. El nodo 13. Al eliminar el nodo 13. Subimos el nodo 21. Por tanto. Ya. Este 21. Ya está desequilibrado. Porque. Acá. El camino más largo. Es de largo 2. ¿Cierto? 1, 2. Y por la derecha. 0. Entonces. Me voy a quedar aquí. Con un factor de equilibrio. De menos 2. Hay un desequilibrio. Por la izquierda. Y. Obviamente. Hay que rotarlo. Y. Si rotamos. Acá. Hacemos una rotación. A la derecha. Queda el 9 arriba. El 21 baja. Aquí. Quedó el 9 arriba. Y el 21 baja. Y el 11. Que es colgado del 9. Que es el. El. El nodo T2. Siempre que molesta. Va a tener que colgar. Del 21. Por la izquierda. Aquí en este caso. ¿Ya? Bueno. En la misma rotación. Que hacíamos antes. Tenemos que ocuparlas ahora. Y el algoritmo. Va a quedar así. Va a quedar bastante. Simple. Ya que entendemos. La inserción. Y lo que vamos a hacer es. Es hacer la eliminación normal. Como se hace en un BST. ¿Ya? Y bueno. Después de la eliminación. Hay que actualizar. Siempre y cuando se eliminó. Si es que no se eliminó. Como dice acá. Vamos a retornar. Sin realizar ninguna actualización. Si el nodo se eliminó. Después de eliminarlo. ¿Cierto? Vamos a actualizar. La altura. De cada nodo de la recursión. Lo mismo que hicimos con la inserción. ¿Ya? Esto es para que. Queden todas las alturas. ¿Ok? Y si están teniendo todas las alturas. ¿Ok? Podemos calcular los factores de equilibrio. Y noten que esto lo vamos haciendo al vuelo. No es que actualizamos. Todas las alturas primeros. Y después vemos los factores de equilibrio. No. Vamos a ir. Como es. Button up. Vamos a ir desde abajo. Actualizando altura. Y al mismo tiempo. Chequeando el factor de equilibrio. Porque el factor de equilibrio. Depende del nodo. Y de los descendientes. ¿Ya? Igual que en la inserción. Obtenemos el factor de equilibrio. ¿Cierto? Y. Ahora. Bueno. Se calcula con la misma fórmula que teníamos delante. Vamos a hacer derecha menos izquierda. En la literatura ustedes pueden encontrar los distintos impulsos. Izquierda menos derecha. Pero al final es lo mismo. Es recíproco. Ok. Y como la inserción. Si es menor que menos uno. Entonces el equilibrio se produce bajando por la izquierda. Y ahora aquí hay un cambio. Por lo siguiente. Porque como sé yo si estamos en el caso izquierda-izquierda o izquierda-derecha. Antes lo sabíamos. Chequeando. La clave insertada. ¿Cierto? Si la clave insertada. Era menor que mi nodo de la izquierda. Entonces era izquierda-izquierda. ¿Ya? Si es mayor que mi hijo izquierdo. Entonces quiere decir que se insertó bajando por la izquierda. Y después por la derecha. ¿Ya? Pero ahora en la eliminación no vamos a tener una clave insertada. ¿Cierto? Podemos tener la clave eliminada también. Esa es una. Y otra forma. Yo quería poner otra forma distinta. Para que veamos que también se puede hacer de otra forma. Es con el mismo factor de equilibrio. ¿Ya? Vamos a chequear si estamos en el caso izquierda-izquierda. O izquierda-derecha. Comparando el factor de equilibrio del hijo izquierdo. ¿Ya? Si el factor de equilibrio del hijo izquierdo es menor o igual a cero. Corresponde al caso izquierda-izquierda. Quiere decir que. Por la izquierda. Hay una altura mayor. Que de la. Mayor o igual que el que está a la derecha. Como en el caso acá. A ver. Aquí. Si este es mi nodo. ¿Ya? Yo eliminé el 21. Yo no puedo preguntar por el 21 en mi descendiente. No puedo usar la clave. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo sé yo? Si este corresponde al caso izquierda-izquierda o izquierda-derecha. En este caso me sirve el izquierda-izquierda. Porque. Se hizo solamente una rotación. Y subió el 9. Pero para saber eso. Lo que hago yo es calcular el factor de equilibrio. De mi hijo izquierdo. En este caso del 9. ¿Ya? Como es 0. Si fuera. Si es 0 o menos 1. Me dice el algoritmo. Me sirve el caso izquierda-izquierda. Como es 0. Entonces. Izquierda-izquierda. Y voy a rotar a la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Acá. Como el factor de equilibrio. De mi hijo izquierdo. En menor o igual a 0. Corresponde al caso. Izquierda-izquierda. ¿Ya? ¿Se entiende esto que estamos diciendo acá chicos? ¿Hay alguna duda con esto? Antes de hacer la rotación. De hacer el algoritmo. De implementarlo. Ya. Importante que estén claros con esto. Bueno. Esto va a entrar en el control 2. Y. ABL va a ser. Algo bastante importante. ¿Ya? Ok. Vamos a implementar este algoritmo. Primero. Eliminación normal. Tal como se hace. En. En un árbol BST. ¿Ya? En un árbol BST. Entonces. Vamos a crear acá un método. Que se llama remove. Primero. Tenemos que abrir el punto H. ¿Cierto? Y crear el método. Remove. ¿Cierto? El método remove. Nosotros dijimos que. A ver. Cuando lo teníamos. Vamos a abrir los. Vamos a abrir los. BST. 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 BST.h. Decía. El remove. En el remove. Devolvíamos verdadero. ¿Cierto? Si se eliminó. Y falso. Si estaba. La clave. Control C. Y falso. Si estaba la clave. Si la clave no existía. ¿Ya? Entonces. Eso vamos a copiar aquí. Vamos a poner. Después de las rotaciones. Vamos a poner el remove. ¿Ya? Y este va a ser un nodo ABL. Y no un nodo BST. Nodo ABL. Nodo BST. Entonces. Vamos a copiar también. El remove de acá. ¿Dónde está el remove? Aquí está el remove. Y lo vamos a copiar en nuestro ABL. Después la rotación no la vamos a poner. Y este va a ser un. Esto viene del ADL. Nodo ABL. Eso. Queremos eliminar la clave en NUM. ¿Ya? Bueno. Entonces. Lo primero. Siempre. Es chequear si esto está vacío. ¿Cierto? Si está vacío. El mismo caso. Igual que la eliminación en un BST. Vamos. A devolvernos sin actualizar. ¿Ya? Si es nulo. No lo encontramos. ¿Ya? Tenemos un nodo ABL. La vamos a llamar P. Y preguntamos por la izquierda. Y. Y si la encontramos. ¿Cierto? No. No vamos a hacer inmediatamente el retorno aquí. Sino que vamos a hacer algo después de. De. Haberlo eliminado. Lo hemos encontrado. En este caso. ¿Cierto? Estamos en los casos sencillos. Es cuando tenemos que mi hijo izquierdo. En nulo. Entonces. Yo elimino. El nodo P. Y subo. El hijo derecho. ¿Ya? Pero no vamos a retornar inmediatamente. El otro caso sencillo. Es cuando mi hijo derecho es nulo. ¿Ya? Bueno. Acá en este caso. Tenemos que poner un ELSE ahora. Porque no hay un rotundo. Entonces vamos a poner aquí. ELSE. Ya. Un ELSE. Vamos a poner. Esto que está acá. Bien. Ya. Si. Chequeamos. Si mi hijo derecho es nulo. Entonces yo voy a subir el hijo izquierdo. Y eliminando el nodo raíz de ese subárbolo. Entonces. Pero sin retornar. Porque tenemos que actualizar. Nuevamente. Acá vamos a tener un ELSE. ELSE. ¿Cierto? Todo esto que está acá. Ya. Si no. Quiere decir que estamos en el caso complicado. Donde hay que buscar. ¿Cierto? Tengo mis dos hijos que no son nulos. Y ahí quiero buscar el mayor. Perdón. El menor de la derecha. Como está en este caso acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Y no vamos a retornar. Sino que vamos a invocar. Remove solamente. ¿Ya? Y vamos a seguir bajando. O por la izquierda. Y vamos a seguir. Perdón. Removiendo. Noten que aquí hacemos lo siguiente. Aquí hacemos lo siguiente. Tenemos que tenemos el nodo menor de la derecha. ¿Ya? Copiamos la key. ¿Ya? En el nodo. Copiamos la data. Y después mandamos a eliminar este de equipo. De aquí de la derecha mandamos a eliminar el nodo que acabamos de copiar. ¿Ya? Porque vamos a la remove. Para que recordemos cómo se hacía. No. Esto es ABL. Tenemos que abrir el BST. Aquí está BST. Aquí en este caso. Si yo quiero eliminar este nodo de aquí. Entonces yo invoco primero a get the lowest. Para traer el menor del subárbol derecho. ¿Ya? El 16. La data. La copio ahí. Y este no se elimina. Este nodo nunca se elimina. No hay un delete de este nodo. Lo que tengo que eliminar es este nodo. Entonces yo invoco para este árbol que es mi hijo derecho. Invoco recursivamente remove de esta clave. Es lo que estamos haciendo aquí. Para ese árbol que es mi hijo derecho. ¿Cierto? Aquí. Para mi hijo derecho. Un boco remove de la clave que me acaban de traer. ¿Ya? Ok. Entonces. Aquí. Hacemos la eliminación. Y puede que haya sido una hoja lo que hemos eliminado. Por ejemplo. Hiciera una hoja. Vamos a preguntar mejor. Sí. Ahora. Arterisco T. Es igual a null PTR. Entonces. Como es hoja. O sea. Y se eliminó. No hay nada que actualizar desde aquí. Hacia mi descendiente. Entonces retornamos solamente. Retoon. Through. ¿Ya? Entonces. Retoon. Through. Ahora. Si no estamos en este caso de aquí. Ese caso que lo encontramos. Si no lo hemos encontrado. Nuevamente tenemos que poner un else. No lo hemos encontrado. Tenemos que validar esto. Primero. Si la clave eliminar. Está bajando por la izquierda. ¿Ya? Entonces. Yo debería invocar el remove por la izquierda. Si no. Si es mayor el remove por la derecha. ¿Ya? Pero no hay que retornar todavía. Como no hay que retornar. Necesito una bandera. Un flag. Para ir. A ver. Vamos a usar un bool. Lo vamos a poner aquí. Del. Deliminado. Y vamos a poner aquí en del. Lo vamos a poner mientras tanto. Del. False. Ya. Pero lo vamos a actualizar. Del. Va a ser igual. Al remove. De este numerito. Bajando por la izquierda. Que puede ser verdadero. O puede ser falso. ¿Ya? Si no. Si no es menor. Si no es igual. Y no es menor. Entonces necesariamente. Es mayor. ¿Ya? Necesariamente es mayor. Y vamos a poner que del. Va a ser igual al remove. De ese numerito. De esa clave. Pero bajando por la derecha. ¿Ya? Es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a preguntar aquí inmediatamente. Si. La eliminación. Es igual a false. ¿Ya? Es decir. Que no tuvo éxito. No hay nada que actualizar. Y retornamos. Retornamos false. Eso. Ya. Esto sería. El paso uno del algoritmo. La eliminación. Como se hace en un BST. Pero sin retornar. Si es que tuvimos éxito. ¿Ya? Retornamos false. Solo en el caso que no hubo éxito. O cuando. No hay nada que actualizar. Como en este caso de acá. El nodo está nulo. Se retorna false. O después de eliminar. Una hoja. Entonces quedó nulo. Se retorna false. False. O. Cuando. Eliminamos por la izquierda. O por la derecha. Pero la eliminación falló. Entonces retornamos false. Y eso sería. El paso uno del algoritmo. Y lo que viene es prácticamente. Igual a lo que hicimos con el insert. Porque. Bueno. Ese borrado. Lo vamos a sacar. Acá. Esto. Bueno. Paso uno y paso dos lo tenemos. Ah no. No. El paso dos. Ya actualizar la altura. ¿Ya? Igual que en el insert. Vamos a actualizar la altura. Y calcular el factor de equilibrio. ¿Ya? Y para eso. Vamos a apoyarnos. Lo mismo que hicimos con el insert. ¿Cierto? Quiero actualizar la altura. Y calcular el factor de equilibrio. ¿Ya? Ya. Ahora. ¿Cuál es mi nodo? Bueno. Acá como. Es delete. ¿Cierto? Tenemos que actualizar nuevamente el nodo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer. Poner. P. Mejor dicho. Vamos a ocupar P. P es igual a el asterisco T. ¿Ya? Después de haber eliminado. Porque yo sé que la eliminación tuvo éxito. En este. En este paso. Coma. La eliminación. Tuvo éxito. Éxito. Entonces. Actualizar. Alturas. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos que este minado raíz. Y aquí está el paso de actualizar la altura. Y. Vamos a sacar. No. Dejémosle. Y le vamos a poner. P. No es Q. Es P. Punto altura. Es igual a uno. Más. El mayor. Entre. La altura derecha. Y. La altura izquierda. ¿Ya? Y. Inmediatamente calculamos. Factor de equilibrio de P. Ok. Y esto. Como les digo. Muy parecido a lo que teníamos con la inserción. Y hay que. Ahora. Según el algoritmo. Hay que chequear si el factor de equilibrio es menor que uno o mayor que uno. Y chequear nuevamente el factor de equilibrio de un descendiente. Si en el caso izquierdo o en el caso derecho. ¿Ya? Entonces. Vamos a preguntar si el factor de equilibrio es menor que menos uno. ¿Cierto? Y que hay un else. Y que hay un else. Y aquí vamos a preguntar si el factor de equilibrio es mayor que uno. ¿Ya? Como el otro día. Ya. Entonces si es menor que menos uno. Tenemos que. El desequilibrio. Está. Bajando. Por la. Izquierda. ¿Ya? Y si no. Obviamente el desequilibrio. Si es mayor que uno. Está bajando por la. Derecha. Ya. Ahora. Me falta chequear si estamos en el caso izquierda o izquierda. ¿Ya? O izquierda o derecha. Si izquierda o izquierda hacemos solo una rotación. Y si izquierda o derecha debemos hacer dos rotaciones. ¿Ya? Debemos hacer. Acá chequeamos. Comparando la clave. Pero eso ya no nos sirve. Vamos a usar otra cosa nosotros. ¿Ya? Pero vamos a copiar eso. Control C. Control V. Y. Vamos a cambiar este if. Porque ya no tenemos un número. Está perdido. El. La diapositiva dice. Vamos a usar. Si el factor de equilibrio de mi hijo izquierdo es menor o igual a que cero. Corresponde al caso izquierda o izquierda. ¿Ya? Si el factor de equilibrio de mi hijo izquierdo. Entonces. Vamos a poner acá. Yet. Factor de equilibrio. De mi hijo izquierdo. De mi hijo izquierdo. Si eso. Es menor o igual a cero. Entonces estamos en el caso izquierda o izquierda. ¿Ya? Pero este no es Q. Es P. Es P. Perdón. Es P. Y si no. Vamos a estar en el caso izquierda o derecha. ¿Ya? P. Ok. Repasemos. Recapitulemos. Actualizamos la altura de P. Calculamos el factor de equilibrio de P. Si es menor que menos uno. Está desequilibrado por la izquierda. Y chequeamos el hijo izquierdo de P. Si el factor de equilibrio del hijo izquierdo de P. Es menor o igual que cero. Entonces. Caso izquierda o izquierda. Y hay que hacer una rotación. A la derecha. Por tanto. Arterisco T. Va a ser igual a. Right Rotation. ¿Cierto? De P. Y si no es el caso izquierda o izquierda. Entonces el caso izquierda o derecha. Y hacemos la doble rotación. Igual que la inserción. ¿Ya? Ok. Entonces. Esto de aquí. Ahora. Hacemos lo mismo recíprocamente. Pero. Por la derecha. Por la derecha. Entonces aquí. Ahora habré que chequear el. Factor de equilibrio. De mi hijo derecho. Si el factor de equilibrio. De mi hijo derecho. Acá era menor o igual que cero. Porque estamos bajando por la izquierda. Pero acá tiene que ser mayor o igual que cero. Porque estamos bajando por la derecha. Entonces va a ser. Un. Un. Left Rotation. En P. Y si no es derecha o izquierda. Primero una rotación a la derecha en P. Y después una rotación a la izquierda en P. Ya. Yo voy a subir los códigos después de la clase. Así que. Tranquiléis. Y. Por supuesto. Después de hacer las rotaciones. Tenemos que. Retornar. Through. Ya. ¿Por qué? Porque aquí estamos seguros. Si llegamos aquí. Estamos seguros. De que se hizo la eliminación. Hay que retornar through. Ya. Ok. Chequemos nuevamente el caso 5. Dice. Si el factor de equilibrio es mayor que 1. Entonces. Está desequilibrado. Y el desequilibrio se produce. Bajando por la derecha. Para chequear si estamos en el caso de derecha a derecha. O derecha a izquierda. Nuevamente. Comparamos el factor de equilibrio de mi hijo derecho. Si mi hijo derecho. Su factor de equilibrio. Es positivo cero. Entonces es el caso de derecha a derecha. Ya. Aquí. Si es positivo o cero. Entonces es el caso. Derecha a derecha. Y si no. Es el caso de derecha a izquierda. Y eso que iría con la eliminación. Ya. Aunque. Se vea como más extenso el código. Los pasos no son tanto. Porque lo primero. Ya lo sabemos hacer con los nodos BST. Que el eliminación. En nodos BST. Se actualizan alturas. Y luego se calcula el factor de equilibrio. Y según los casos de desequilibrio. Se hacen las rotaciones. ¿Cierto? Las rotaciones ya están calculadas. Están hechas acá. Se vuelve a reutilizar. Entonces. Vamos. A probar esto. Que está aquí. Vamos a probar esto. Vamos a testearlo. Primero vamos a eliminar esto un poco. Porque tenemos un arbolito que está aquí. Tiene esta forma. Y vamos a eliminar en este árbol primero. Para visualizarlo. Vamos a eliminar una hoja. Por ejemplo. El 30. Para que. Al eliminar el 30. Esto va a quedar desequilibrado. Y va a tener que hacer una rotación. A la derecha. Y vamos a. Eh. Visualizar inmediatamente como queda. Ya. Vamos a probar eso. Eh. Entonces para eso. Print preorder. ¿Cierto? Vamos. A probar la eliminación. Del 30. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver. Utilizamos. Ese mismo K que está ahí. Mejor. Para que nos quede más ordenado. Y vamos a decir. K igual 30. Y vamos a probar. If. T. Guión. Cierto. En vez de insert. Va a ser. Remove. T. Guión. Remove. Y le voy a pasar. La dirección de memoria. Ahí. La dirección de memoria. De. T. Guión. Root. Y. La clave. Que es la clave K. Si eso. Me da. Through. Verdadero. Entonces quiere decir. Que si lo elimino. Ya. Vamos a poner aquí. Un mensaje como ese. Clave. Espacio. K. Eliminada. 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 Ya. Clave eliminada. Y si no. No. Es que hay que poner llaves. Vamos a sacar las llaves. Que nos quede abundante. Y si no. Hay que ir nada. No sé. No nos vamos a poner nada. Ya. Para no saturar la pantalla de mensaje. Solamente eso. Ya. Entonces. Esto debería ser. O ya pongamos lo mejor. Para que veamos que realmente. Probo esto. Clave K. No se pudo. Eliminar. Porque seguramente no existía. Ya. Ok. Y vamos a imprimir los pre-orders. Pre-orders. Ya. Chequemos ese caso primero. Clear. Make. Está. Está con error en nuestro código. Vamos a verlo aquí. A ver. Ya dice que. Bueno. Tengo nodo BST. En la 151. Y en la 189. Estoy usando Q en vez de P. 151. Aquí. Estoy usando nodo BST. Tiene que ser nodo ABL. ABL. Y la otra era la. 181. Era. Estaba usando aquí. 189. Es P en vez de Q. Bien. Make. Noda LQ. Get lowest. ¿Qué me dice? Ah. Get lowest. No lo tenemos declarado. ¿Ya? Y la 194. Sigo usando Q. Ya. Get lowest. Tenemos que. Copiarlo. No lo hemos. No lo hemos. Puesto. Entonces. Vamos a copiar desde. El BST. Vamos a. Buscar el. Get lowest. Aquí está. Control C. Y lo llevamos a la. VL. Vamos a poner acá al final. Y este. Yo sé que es un. Nodo ABL. Nodo ABL. Nodo ABL. Y este es un. ABL. OK. ABL. Get lowest. Entonces esta función. Hay que ponerla en el punto H. Ya. En el punto H. Ponemos acá al final. Get lowest. Y ahora borramos. El prefijo este. Eso. Ya. Get lowest. Se me retorna la dirección de memoria. Del nodo. Menor. De este subárbol T. Ya. Get lowest. OK. OK. Ahí diría estar OK. Vamos aquí. Make. Ahí está OK. Limpiemos. Y probamos el código. ABL. 3. Bien. Acá. Dice clave 30 eliminada. Que es lo que esperábamos. Que eliminase el 30. Eliminar el 30. ¿Cómo debía ser que? Anda. Tengo el main. Dibujemos el error. ¿Cómo debería quedar? Después de eliminar el 30. Ya. Vamos a ponerlo. Así. Vamos a ponerlo acá. Después de eliminar el 30. Debe quedar como. Si le elimino el 30. Aquí vamos haciéndolo juntos. Ese se va. ¿Cierto? Eso no queda. Y lo que hay que hacer aquí. Es una rotación. A la derecha. Va a quedar el 10 arriba. ¿Cierto? Va a quedar el 10 arriba. El 20 va a bajar. Y el 15. Va a quedar. A la izquierda del 20. ¿Cierto? Así diría que era. El 10 arriba. ¿Cierto? Claro. El 20 baja. Ya. Vamos a copiar. Es un ponso. Aquí va a quedar el 20. Que va a bajar. Y va a tener altura 0. Así diría que era cierto. El 10 sube. Y va a tener altura 1. Y el 15. Que estaba a la derecha del 10. Ahora va a estar. A ver. Me enrolla para eso. Debería estar a la izquierda del 20. No. Este no es el caso izquierda-izquierda. Ahí está el punto. Sí. Devolvamos. Este no es el caso izquierda-izquierda. Este es el caso izquierda-derecha. Ya. Aquí hay que hacer dos rotaciones. Ya. Si elimino yo el 30. Si elimino el 30. Perdón. Si elimino el 30. Me queda eso. Y este es el caso izquierda-derecha. Por tanto hay que hacer dos rotaciones. Primero una a la izquierda. En esto que está aquí. Entre el 10 y el 15. Saquemos la altura. Por ahora. Entre el 10 y el 15. Aquí hay que hacer una rotación a la izquierda. Me va a quedar el 15 arriba. Y el 10 abajo. Pero el 10 por la izquierda. Así me va a quedar. Y el 10 abajo. ¿Cierto? Y el 10 abajo. Primero eso. Esa es la primera rotación. Y la segunda rotación. Ahora la rotación a la derecha. Sube el 15. Con el 10. ¿Cierto? Y baja el 20. Entonces el 20 va a quedar aquí. Ya. El 20 va a quedar ahí. Y ahí tenemos. Eso. El 15 sube. Con el 10. Que también sube. Así de derecha. Así de derecha. Y por supuesto. Por la altura. Estos tienen altura 0. 0. Que son hojas. Y este también va a tener altura. 1. ¿Cierto? Según yo. Eso debería quedar. Bien. Chequeamos que queda realmente así. Y 40. Ahora ya no tiene altura 3. Debe tener altura 2. Después de irle al 30. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó lo siguiente. La altura no está en ok. La altura hay que arreglarla. Algo no pasó con la altura. Pero. Quedó 40. Y noten que quedó el 15. El 10 y el 20. Y por la derecha el 50 y el 60. Ya. Estas no se tocaron las alturas de eso. Por eso siguen iguales. 50 y 60. Pero este de aquí. Tienen todos a altura 0. Entonces eso tenemos que arreglar. Ya. Tenemos que arreglar esto de aquí. ¿Y qué pasó acá? Vamos a ver inmediatamente. Este es el caso. Izquierda. Derecha. Caso izquierda-derecha. ¿Qué era eso? 9, 20. Ya. Bien. La eliminación. El remove. Tenemos que actualizamos la altura de P. ¿Cierto? El factor de equilibrio. Caso izquierda. Caso izquierda-derecha. ¿Por qué no se actualizaron la altura aquí? A ver. Déjenme pensar por qué. A ver. Si yo roto a la izquierda P. ¿Qué es eso? Rotar a la izquierda P. ¿Y por qué casi funcionó bien? En el insert. Izquierda-derecha. No se actualizaron bien las alturas. A ver. Ah, no. Pues no estamos imprimiendo la altura. Ustedes no me dicen tampoco. Recuerden que cambiamos el método y estamos imprimiendo el factor de equilibrio. La hoja tiene el factor de equilibrio que es cero. Ya. Recuerden que aquí lo cambiamos. Acá imprimiamos la altura. Y ahora estamos imprimiendo el factor de equilibrio. Y obvio que las hojas son todas con factor de equilibrio cero. Y los nodos que están balanceados tienen factor de equilibrio cero. Y va a quedar así. A ver. Va a quedar así. Este es el factor de equilibrio de este. Este tiene cero. Este tiene cero. Y este tiene un factor de equilibrio. Así debería imprimir. Y es lo que está aquí. En el cuarenta. En vez de h. En realidad. Volvamos a imprimirlo. En vez de h. Factor de equilibrio. Tiene cero. 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 Y el cincuenta. El uno. Que tiene un uno. Ya. Y lo mismo podríamos hacer con un ciclo. Para. Para ver. Más casos. Ya. Para ver más casos. Vamos a ver más casos. Ya. Entonces vamos a hacer el remove. De la clave K. Y le vamos a poner. Control C. Eliminada. Y acá. No. Eliminada. Ya. Vamos a probar alto remove. Y después vamos a imprimir el árbol. Y aquí cuando imprimamos el árbol. El factor de equilibrio. No puede ser grande. Obviamente. Eso es lo que esperamos. Make. El árbol va a quedar vacío. El árbol va a quedar vacío. Yo creo. ¿Por qué? Porque no. Tenemos un árbol chiquitito. Y casi ninguna. Y casi ninguna se eliminó. Porque nuestro árbol es pequeño. Recuerden que borramos los inserts que teníamos al inicio. Entonces vamos a poner los inserts acá. Los vamos a descomentar. Para que ingrese mil. Si es que las claves no están duplicadas. Y me elimine. Aquí aleatoriamente. Los que encuentro. Entre mil eliminaciones. Y ahora sí. Le voy a darle make. Clear. Y ejecutamos. Y ahí terminó. Bueno. Este fue el árbol que resultó. Porque hay unas que no encontró. Ya. Si lo hacemos más pequeño. Más justo. A ver. Hagámoslo más chiquitito. Pongámosle solamente. De cien. Y cien aquí. Y los números que sean. Aleatorio. Entre doscientos. Aleatorio entre doscientos. Y se va a notar más. Make. Clear. Ahí está. Make. Y aquí un árbol más. Más decente. Bueno. Podemos ver acá. Que ningún factor de equilibrio. Cierto. Está fuera del rango. Porque si estuviera fuera del rango. Que hubiese pasado. Hubiese. Dado un error. Y hubiese terminado el código. Ya. Y eso. Ya. Chicos. Esto. Van a tener que repasarlo. Ustedes. Ustedes. Con calma. Con las slides. Y con la clase que hemos tenido. Las últimas tres clases. Porque ADL. Si se va a evaluar. Este año tuvimos tiempo. Para verlo completo. Con la eliminación. Otros años. Solamente podíamos ver la inserción. Pero ahora se vio completo. Digo otro año. Por la. Por el motivo de la pandemia. Que no se pudo. Pero hoy si pudimos. Así que. Así que. Hay que repasar esto. Si ustedes encuentran algún detalle. Me lo avisan. Por favor. Y eso. Y bueno. No. No he escuchado preguntas de ustedes. Así que. Díganme. Si alguien tiene alguna duda. De lo que hemos visto. Del código. No sé. Algo que no se haya entendido. ¿Está claro chicos. El algoritmo. O no está claro. Seanme sinceros. Señor Bastián Gavilán. Señor Vergara. Yo al menos. Por mi parte. Verfe. Yo encuentro que esté bien. Y bueno. Cualquier duda. Que vaya surgiendo. Le va a un fronte. Bien. Bien. Bueno. Claro. Lo importante es que. Mire. Obviamente. No van a recordar todo inmediatamente. Pero. Lo importante es que. Ustedes vayan entendiendo. Lo que yo voy haciendo. Los vamos codificando. Yo prefiero codificarlo aquí. En vivo con ustedes. Para que vamos viendo. Ahí todos los errores. Así que. Si ustedes entienden eso. Entienden que. Que esto. Es lo que está escrito. En la slide. Es el paso uno. Es el paso dos. Paso tres. Etcétera. Si ustedes entienden bien eso. Están teniendo un buen. Un buen pensamiento. Algoritmico. Por decirlo así. Y les va a permitir a usted. Implementar el algoritmo. Que se le pida en la evaluación. Ya. Pero tienen que entender. Esto. Obviamente. Hay cosas que ya están hechas. Las rotaciones ya están hechas. Tienen que estudiarla así. Se les puede pedir. Otro tipo de rotación. Otro tipo de cosas. La inserción ya está hecha. El remus también. Y. Y en base a eso. Con esa base. Que se entiende. La eliminación. Se entiende al remus. Se entiende. Cómo calcular el factor de equilibrio. Y esas cosas. Se van. Se van a preguntar otras cosas. Ya. Ahí. Algo se me ocurrirá para preguntar. Bien. Ya chicos. Si no hay dudas. Entonces. Los dejamos. La próxima semana. Comenzamos. Ya se acabaron los árboles. Ya con esto. Hemos visto harto punteros. Así que yo creo que. Al menos los que han estado en clase. Y han estado tipiando. Han ido perdiendo ya. El miedo de los punteros. Yo voy a subir este código ahora. La slide ya la subí. Y la próxima semana. Vemos los hips. Que son las colas de prioridad. Ya. Nos falta hip. Colas de prioridad. Y nos faltan las tablas de hatch. Y con eso terminamos. Con la materia de cosas. Ya chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Que estén bien. Chao. 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 Chao.